Yo tomé la decisión de erradicar la coca, no solamente del suelo, sino de mi corazón. Una bala incrustada en su piel. Es la marca de la guerra que permanece en Omar Jiménez. Fueron 25 años de su vida los que entregó a la coca. Hoy, él refleja una paz y alegría que se transmite en el olor del café que produce en su finca en Briseño. Y no es comprarle el café a Omar Jiménez, es comprar paz. Es comprar un café produciendo paz. John Jairo González no deja de lado su espíritu emprendedor. Más de 20 años estuvo rodeado por la sombra de lo ilícito. Cree que es posible. La rentabilidad la ve contada en la paz de su municipio. Creemos que eso no es comparativo con lo que hoy estamos viviendo, porque la paz no tiene precio. Este par de campesinos, que reflejan la historia de muchos más en Briseño, piden apoyo en la comercialización. Eso es lo que nosotros necesitamos, ese apoyo incondicional, tanto del gobierno, de los gobiernos estatales, de las personas que nos ayuden voluntariamente a ayudarnos con la comercialización. Como sembradores, ambos esperan seguir cultivando esas experiencias de paz, labradas con sus manos en tierra abonada por la legalidad. ¡Gracias!